Senti frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Senti frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Una sonrisa Senti frío y eres mi reina Mi todo, mi princesa sumisa Me flecha la camisa pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de vivir Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Cierra tus ojos y pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella agonizante Lo que siento es mi corazón Por ella es gigante De muchoca el corazón De pasión fulminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te he faltado el respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial W Yandel Víctor Ignacy Nesty El profesor Gómez Princesa Presta mucha atención Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Aprende a vivir Aprende a vivir Aprende a vivir Gracias.